Hey, buenas a todos mis pequeños cazadores, volvemos de nuevo a mi canal y en esta ocasión, el primer vídeo del año, hoy quería verlo con un antes de enfrentarte al que suele ir bien, lo que suele pasar. Bueno chicos, ya sabéis que empezamos con nuevos proyectos, empezamos con nuevo contenido en el canal y empezamos con muchas cosas, pero antes de nada, vayamos a lo seguro y pongamos algo que seguramente os vaya a gustar. Así que, dentro del antes de enfrentarte al felices fiestas y feliz año nuevo. Venga, hasta luego. Hey, buenas a todos mis pequeños cazadores, hoy vamos a preparar algo rico en proteínas, un barro. Vamos a ver, lagartija, que la broma ya está muy pasada. Bienvenidos a vuestra sección favorita, antes de enfrentarte a Ale, y en esta ocasión tenemos a esta lagartija impaciente nombrada en japonés como Boruborosu. Como siempre, por curiosidad, hace su primera aparición mundial en 2010 en Monster Hunter 3 y suele habitar en zonas como los llanos arenosos y la isla desierta. En Monster Hunter Portal 3 Erdy es el único monstruo que mete el efecto... Es débil al agua, con barro, de juego, sin barro. Una pequeña equivocación que tuve en el vídeo anterior, ¿vale? No me matéis. Bueno, venga, y el lleno, no seamos crueles. Se le puede romper la corona y las galletas, y se le puede cortar la cola. ¿Qué armas podemos usar? Por propia recomendación, armas que no reboten. Buenas pueden ser armas a distancia, pero como nos gusta el cuerpo a cuerpo, un buen martillo siempre suele ayudar bastante. Sobre todo cuando le das en la cabeza. ¿Qué objetos podemos usar? Trampa de escollo, trampa de choque, bombas de luz, bombas boñiga para los de rango alto porque normalmente suele aparecer con otro bicho más. Y si alguien piensa en darle carne, no te molestes. Come... come alto. Bueno chicos, esto ha sido todo. Espero que os haya gustado. Dadle a like, favoritos, comentad, suscribiros si no lo estáis, y si compartís este vídeo, haréis felices a un pequeño cazador. Venga, hasta luego. Pues sí que me ha quedado un poco corto el vídeo, ¿no?